Creemos firmemente que Dios usa gente de maneras diferentes, de maneras distintas Y yo quiero hoy dejar con ustedes a alguien que cuando uno lo escucha y uno lo ve Uno puede decir, no creo que tenga nada que decirme de parte de Dios Pero cuando te sientas a escucharlo y ves su corazón, te das cuenta que hay mucho de Dios en él Así que yo quiero darle un fuerte aplauso porque él hace que esos versículos de que Dios utiliza cualquier cosa se hagan realidad, ¿verdad? Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Gustavo Renela, por favor Gracias por el halago y la presentación ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Es un poco extraño estar acá, yo me iba a sentar pero me quedé parado, no sé qué hacer Pero bueno, mucho humo aquí, ¿no? Señor, ¿qué me quieres decir? Que me escuchen pero que no me vean Ok Ha sido un buen tiempo, como se darán cuenta Quizás algunos de ustedes esperaban una obra de teatro, una presentación Pero Dios puso en nuestro corazón variar un poco Utilizar una serie de recursos que quizás no son las que nos caracterizan a nosotros Pero de las que él quería usar para enseñar algo que esta noche quiere confirmar en mí Y quiere compartir con ustedes Vieron a un grupo de locos aquí danzando Con el apoyo de la gente de Tabarat, gente que amo mucho, gente a la que pertenezco también Pero una manera de ver a toda esa gente aquí Que normalmente lo que hace en una serie es actuar, presentar un video Todos esos videos conflictivos, censurados y todas esas cosas que hacemos normalmente Pero hoy Dios les quiso dar una oportunidad Puso en su corazón el anhelo de hacer algo diferente De enseñarles algo Que más que él buscar un talento Que él más que buscar una capacitación de alguien Una capacidad Lo que él busca es un corazón dispuesto Nada más Del resto él se encarga Y eso es lo que queremos esta noche compartir con ustedes ¿Trajeron Biblia? Levanten la mano los que trajeron Biblia Ok Yo traje una Biblia La que uso siempre Pero como no alcanzo a leer mejor la escribí acá Ok, acompáñenme Marcos capítulo 1 Versículos del 39 al 42 Marcos capítulo 1 Del versículo 39 al 42 El pastor decía algo súper interesante Todos nos hemos dado cuenta en estas últimas semanas Las cosas que están pasando a nivel mundial Desastres naturales Terremotos Tsunami Guerras Normalmente Los que hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco con Dios De aprender a conocerlo un poco De aprender a conocer su palabra Podemos percibir Que son señales Que algo está sucediendo Que el asunto no está normal Y pensando en eso Y no solamente en las cosas que suceden externamente Sino en las cosas que me topaba a diario Me puse a pensar Y le preguntaba a Dios exactamente Qué es lo que tú quisieras que nosotros compartamos Vaya coincidencia que en estos días Y en estas semanas En las que estuvimos preparando todo esto Me encontraba con un sinnúmero de gente Tanto aquí dentro de la iglesia como afuera Que necesitaban un consejo Que estaban pasando por una dificultad Que estaban viviendo un proceso muy doloroso Y normalmente esas personas llegaron a mí Por razones que desconozco Y buscaron un consejo En medio de todas las cosas que pude yo haber hablado Con esas personas Sentí que algo Dios quería aclarar a mi vida Y es lo que Y es lo que le puso título a la prédica de esta noche Si a ti te gusta tomar datos Le puedes poner al título de esta prédica Cuento contigo Le pones Cuento contigo Con signos de interrogación Antes de ir a la Biblia Ténganla ahí separadita ¿A cuánto les gustan las películas? ¿A cuánto les gusta ir al cine? Bienvenidos al club entonces Una de las maneras en las que yo suelo distraerme mucho es Yendo al cine, viendo películas Escogiendo lo que puede ser muy interesante Bueno Vi una película que en realidad tiene más de 14, 15 años La estuve viéndola otra vez Y me recordó algo que Que marcó mi corazón en esa época Aunque yo no entendía muy bien Todo lo que Lo que significaba el argumento de esta película Escuché un videoclick acerca de esa película Y la letra de esa canción marcó mi vida Y quiero Más o menos contárselas Que es exactamente lo que dice esa canción Porque en base a eso Vamos a hablar de lo que vamos a hablar esta noche El escritor de esta canción Lo dice así Dice Se la dedica a Dios Dice Cúbreme como el río Jordán Y entonces te diré Que eres mi amigo Llévame como si fueras mi hermano Ámame como una madre Estarás ahí Cuando esté cansado Dime si me sostendrás Cuando me equivoque Me corregirás Cuando esté perdido Me encontrarás La gente me dice Que un hombre debe tener fe Y caminar cuando no es posible Y pelear hasta el final Pero soy solo humano Todos quieren tomar control de mí Parece que el mundo tiene un rol para mí Estoy tan confundido Me mostrarás que estarás allí para mí Y me cuidarás lo suficiente Para sostenerme Y luego comienzan el coro a repetir Una serie de De requerimientos Sosténme Llévame allá Guíame Ámame Aliméntame Líbrame Sáname Y ese tipo de cosas Quiero que se acuerden bien De estas palabras Ok vamos a Vamos a Marcos 1 39-42 Dice Jesús recorrió Toda la región de Galilea Anunciando las buenas noticias En las sinagogas de cada pueblo Y expulsando a los demonios Un hombre que tenía La piel enferma Entiéndase lepra Se acercó a Jesús Se arrodilló ante él Y le dijo Señor Yo sé que tú puedes sanarme ¿Quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo Extendió la mano Lo tocó Y le dijo Claro que sí Quiero hacerlo Ya está sano De inmediato Aquel hombre Quedó completamente sano Muchos de nosotros Hemos conocido La famosa historia De este leproso Una de las cosas Que más Resalto De esta ilustración De esta historia Es la actitud Con la que el leproso Se acerca a Jesús Para los que no conocemos Un poco la historia La otra vez Estaba sondeando un poco Si conocíamos Lo que era una lepra Todos sabemos aquí Lo que es un leproso Es una enfermedad Muy, muy, muy antigua Creo que se escucha poco ahora Una persona A la que le caía Una especie No sé De virus De enfermedad Que degeneraba Su piel Y su cuerpo De tal manera Que dañaba Incluso sus nervios Y no podía sentir Como su piel Comenzaba a podrirse Comenzaba a dañarse Momentos así Que se comenzaba A caer por pedazos Y se hacía Era una enfermedad Incurable Estaba establecido Como política Como parte De la ley Que los leprosos No podían estar Con el pueblo Tenían que salir De la ciudad Y estar afuera En un campamento Para no contaminar Al resto Y cuando querían Entrar ellos De vez en cuando A la ciudad A ver sus Sus víveres O alguna cosita Tenían que ir Con una campanita Anunciando Que andaban entrando Para que nadie Se les acerque Y gritando Leproso Inmundo Cuidado No te acerques Apesto Y todo ese Sin número de cosas Era establecido No podían hacer eso No podían entrar Sin avisarlo Así que Cuando yo conozco Un poco esto Puedo entender La actitud Del leproso Cuando se acerca A Jesús Nadie En ese momento Y puedo asegurar Que en el transcurso De la vida De este leproso Tuvo la oportunidad De que alguien Pueda tocarlo O alguien Pueda acercársele Por lo menos Él sabía Que Jesús Estaba ahí Él había escuchado Que estaba El Señor Él había escuchado Las cosas que hacía Pero él dijo Esta oportunidad Yo no me la voy a perder Me dejarán acercarme No lo sé Pero esta oportunidad Yo no la puedo perder Entonces Él aprovechó Tomó la decisión ¿Y qué hizo? Se acercó a Jesús Dice la palabra Y le pidió Señor Si quieres Puedes limpiarme Puedo identificarme Mucho con esta actitud Porque fue una De las actitudes Que Dios encontró En mi vida Cuando yo empecé A conocerlo Yo había escuchado Yo había escuchado Mucho de Él Desde que crecí He escuchado a Dios Había crecido Con Con la religión De mi familia Muy tradicionalmente Escuchándolo Pero pocas veces Con la oportunidad De poder Conocer en verdad Quién es ese Dios El que tanto hablan Cuando tengo la oportunidad De conocerlo un día Puedo darme cuenta De De que no solo Era tan real O más real que yo Sino que incluso Me estaba buscando Así que me acerqué Con esta misma actitud En medio de todas las cosas Que pude haber vivido Hasta esa época Tenía 17 años Cuando lo conocí Y aunque no fueron Las palabras textuales Exactamente la actitud Que yo mostré Cuando conocí a Dios Me hablan mucho de ti Dicen que tú estás allá Dicen que tú tienes La capacidad Y el poder de salvarme Tú tienes la capacidad Y el poder de cambiar Mi vida Te lo pregunto ¿Quieres hacerlo conmigo? Punto número uno Actitud que mostramos Muchas veces Cuando intentamos Acercarnos a Dios Muéstrate a mi vida Y podré decir Que tú eres real Hemos preparado Una Unas pequeñas cápsulas En las que Tratamos Ilustrar Mejor Lo que estoy intentando Decir ¿Estamos listos? Ok Vamos con la cápsula Esta noche Me gustaría Hacer una invitación A todos aquellos Que sienten en su corazón Que les falta Cristo En su vida Hoy quiero hacer una invitación Para todos aquellos Que dicen Sabes que Daniel Estoy pasando Por dificultades Quiero orar por ti Ven, ven Solo ven, solo ven Solo ven, solo ven No pienses Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre, corre Yo sé que hay más gente No pienses Si te tengo aquí Yo tengo todo No pienses No pienses es Chanfle Dios, sé que no, no he hecho las cosas bien, pero no me siento cómodo, quiero ver que eres real, no quiero solo saberlo, quiero sentirlo, déjame sentir que estás a mi lado, como veo que otros lo sienten. Cómo me gustaría experimentarte, como veo que el resto lo hace. Gracias. Gracias.